Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día vamos a hacer una clase de conducción de calor a través de cilindros. Vamos a partir con un pequeño repaso sobre la transferencia de calor a través de paredes planas donde nosotros aprendimos que el calor por convección que se transmite en este sector es igual al calor de conducción que se transmite en este sector igual a este calor e igual a este calor y igual al calor total transmitido entre el seno de un fluido 1 y el seno de un fluido 2. Las resistencias acá a considerar son la resistencia a la convección en este fluido 1 la resistencia a la conducción en este material la resistencia a la conducción en este otro material y la resistencia a la conducción en este fluido 2 y en este caso es claro que la transferencia de calor ocurre hacia la derecha desde una mayor temperatura a una menor temperatura y podemos recordar que las resistencias por convección en una pared plana se calculan como 1 partido en HA y las resistencias por conducción en estas paredes planas se calculan como L que es el espesor de cada una de estas paredes dividido en K por A y aquí es necesario recalcar que el área de transferencia de calor ocurre perpendicular a el flujo de calor entonces en este caso es una pared que se ha dibujado hacia el interior o saliendo de la pantalla bien, ahora estudiemos la conducción a través de cilindros y esferas pero en particular a través de cilindros y vamos a considerar una capa cilíndrica larga ustedes pueden pensar en un cilindro que está entrando y saliendo de la pantalla y las propiedades son las que se muestran en la figura tiene un radio interno R1 un radio externo R2 y uno puede considerar en particular que podría haber un fluido interior y un fluido exterior sin embargo en este momento nos interesa la transferencia de calor por conducción que va a ocurrir en esta capa del cilindro y si no hay generación de calor en esta capa y la conductividad se mantiene constante entonces la ley de Fourier se puede expresar en su forma unidimensional como aparece acá el cuido de conducción a través de un cilindro es menos K por área por esta derivada de la temperatura en función del radio en este caso notemos que el cilindro yo lo podría dibujar de manera de manera longitudinal y el manto del cilindro va a ser a través de donde va a ocurrir la transferencia de calor tengo un cilindro y la transferencia de calor es perpendicular a este cilindro es decir aquí la transferencia de calor es desde el centro de este cilindro hacia afuera considerando que la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2 entonces aquí la transferencia de calor sería de forma radial ¿sí? y todas equivalentes y entonces vamos a hacer este cálculo y yo les voy a enseñar entonces a calcular este manto básicamente este es el largo del cilindro y acá esto es donde se forma la circunferencia que sería 2πr entonces el área de este cilindro estaría dada por 2πrl y ese es el área del manto del cilindro y esa es el área de transferencia de calor y entonces vamos a reemplazar y vamos a tener un cupunto que voy a pasar el área dividiendo acá 2πrl y este dr va a pasar a este otro lado dr y esto va a ser igual a menos k de t ¿cierto? y decíamos que la conductividad se mantiene constante ¿cierto? y esto es importante entonces vamos a asumir que no tiene una dependencia con respecto a la temperatura y vamos a integrar el radio entre r1 y r2 ¿cierto? porque lo que nos interesa es la transferencia de calor a través de esta capa por lo tanto vamos a integrar entre un r1 y un r2 y la temperatura entre la temperatura a r1 que es t1 y la temperatura en r2 que es t2 bien y lo primero que vamos a hacer entonces es reacomodar esta expresión para que nos quede más clara la integral y sabemos que el q punto es una constante en este problema porque estamos trabajando en estado estacionario ¿cierto? y esto va a ser q punto dividido en 2πl por la integral de 1 partido en r de r entre r1 y r2 y esto va a ser igual a menos k por la integral entre t1 y t2 de t y ojo que acá nosotros tenemos que t1 es mayor que t2 ya y eso lo vamos a ocupar eventualmente para eliminar ese signo negativo de esta ecuación y bien ahora si integramos 2πl y ustedes saben que la integral de 1 partido en r es el logaritmo de r y sería el logaritmo de r2 menos el logaritmo de r1 que equivale al logaritmo de r2 partido en r1 y esto va a ser igual a menos k por t2 menos t1 pero sabemos que t1 es mayor que t2 por lo tanto podemos decir que esto es igual a k por t1 menos t2 y entonces este calor por conducción a través de este cilindro o de este manto del cilindro es igual a 2πl dividido en el logaritmo de r2 partido en r1 por t1 menos t2 y si nosotros seguimos pensando en lo que yo les lo que vimos en la clase pasada o la semana pasada sobre esta idea de trabajar con resistencias tenemos que el q de conducción va a ser igual a t1 menos t2 dividido en una resistencia de conducción en un cilindro y entonces que expresión tiene esta resistencia a la conducción en un cilindro la resistencia a la conducción en un cilindro entonces tiene la forma de logaritmo de r2 partido en r1 dividido en 2 y y y por favor tengan en cuenta lo siguiente aquí tenemos el logaritmo de r2 partido en r1 donde voy a borrar acá el r2 es el radio mayor y el r1 es el radio menor que se puede observar acá ya y entonces el r de conducción sería ese logaritmo de r2 partido en r1 dividido en 2pi kl y aquí entonces ustedes pueden ver cierto que esto es justamente lo que estaba escrito en esta diapositiva y que yo les acabo de mostrar cómo se obtiene las unidades grados celsius partido en watts y el resto el k sigue siendo la conductividad del material que nosotros ya habíamos aprendido para paredes planas aquí no hay ningún cambio solo la geometría ahora ustedes podrían querer hacer el estudio de la conducción a través de una esfera y se repite entonces el análisis para una capa esférica con un área superficial de transferencia de calor a igual a 4pi r cuadrado entonces cuando ustedes lo integran si ustedes consideran esta q de conducción a través de esta esfera entre temperaturas T1 y T2 la resistencia de la esfera va a estar dada por la resta entre R2 menos R1 dividido en 4pi por R1 por R2 y por K con K la conductividad del material ahora también podemos extender esto a múltiples capas de cilindro cierto y podemos considerar que en particular aquí al interior de este cilindro hay un fluido con con coeficiente de convección H1 en el interior y un coeficiente de convección H2 en el exterior de este cilindro y cada una de las capas tiene un coeficiente de conductividad distinto y entonces ustedes podrán ver que la resistencia total va a estar dada por la resistencia a la convección en el interior del cilindro blanco o de la circunferencia blanca por decirlo de alguna forma luego van a tener una resistencia por conducción que va a estar entre los radios R2 y R1 que sería esa franja azul que ustedes pueden ver en la pantalla y esa resistencia va a ser el logaritmo de R2 partido en R1 por 2 pica L1 luego el material que está naranjo en la imagen cuando ustedes calculan la resistencia consideran un logaritmo de R3 partido en R2 y para finalmente esta capa de cilindro verde ustedes consideran los radios R4 y R3 y por lo tanto la resistencia tiene que ser logaritmo de R4 partido en R3 y finalmente para la convección externa ustedes tienen que considerar el radio R4 para calcular el área del manto del cilindro en este caso este área para el H1 ustedes ven que es 2 pi R1 por L y ese es el área es decir tiene la resistencia por convección la misma forma que tenía en paredes planas pero ahora el área ya no es el largo por el ancho sino que es 2 pi RL que es el manto de un cilindro entonces en la convección interna ustedes van a considerar un R1 y en la convección externa van a considerar en este caso un R4 que es el radio más externo de las capas de sólido ¿si? bien ahora es importante notar que al agregar aislamiento a una pared siempre disminuye la transferencia de calor esto es para una pared plana al agregar aislamiento a un tubo cilíndrico en unas capas esféricas el resultado es distinto el aislamiento adicional al principio incrementa la resistencia a la conducción pero disminuye la resistencia a la convección de la superficie debido al incremento del área exterior entonces la transferencia del calor del tubo puede aumentar o disminuir dependiendo de cuál sea el efecto que domine y para eso no les voy a mostrar todo considera un tubo cilíndrico cuya temperatura de la superficie exterior se mantiene constante a temperatura T1 y si se aisla el tubo generando un radio exterior R2 la transferencia de calor entre la pared externa del tubo sin aislante y el aire circundante se puede expresar como la suma entre la resistencia del aislante y la resistencia por convección ¿cierto? ahora el valor al cual el Q punto alcanza un máximo se determina a partir de este requisito la derivada del Q punto con respecto a R2 y yo eso se los voy a dejar de ejercicio y esa la tienen que igualar a cero y si ustedes resuelven ese problema van a encontrar que el valor de este radio 2 al cual se detiene esta pérdida comillas se detiene esta pérdida de calor o la pérdida de calor es máxima es R igual a K partido en H luego ese radio comienza y ustedes si siguen agregando capas de aislante o siguen aumentando el espesor del aislante la transferencia de calor efectivamente va a ir siendo cada vez menor hasta el radio que ustedes quieran básicamente trabajar pero si ustedes lo que quieren es generar un aislante tienen que por lo menos llegar a un doble de R1 y según este gráfico recién ahí podrían obtener un efecto de aislamiento efectivo ahora siempre se debe comprobar y asegurar que el radio exterior de aislamiento sea suficientemente menor que el radio crítico antes de que se instale la respuesta es que no yo los invito a leer este libro que aparece aquí transferencia de calor y más un enfoque práctico donde se habla un poco más sobre este efecto sin embargo les adelanto que en realidad no es necesario que yo calcule que estoy cumpliendo con este este espesor porque en la realidad por lo general se cumple pero los invito nuevamente a leer el libro transferencia de calor y masa un enfoque práctico en el estudio de la conducción a través de cilindros y esferas donde se detalla este estudio y bien en próximos videos vamos a ver algunos de los ejemplos que expone este libro y los vamos a resolver espero que haya quedado claro y nos vemos en un próximo video